Para nosotros como institución nos es muy, diríamos, favorable y lo vemos con mucho beneplácito que esta investigación a acción que se está dando, esos procesos que se están llevando dentro de la facultad involucren cada vez más a nuestros docentes y no solamente desde la mirada de los docentes sino también de los estudiantes porque esta jornada no solamente se invitan a los docentes que tienen o que se involucran en esta temática sino también la mirada de los estudiantes y de los graduados. ¿Y cómo han ido creciendo estas jornadas? ¿Cuáles son algunas de las inquietudes o interrogantes que surgen? Bueno, estas jornadas en realidad cuando comenzamos hace dos años atrás, en realidad cuando hicimos esta convocatoria tuvimos, creo que eran 7 u 8 trabajos. Hoy en día contamos con más de 20 y eso nos da mucha satisfacción porque nos ponen conocimiento que hay una nueva mirada, no solamente sobre la investigación sino también sobre las prácticas de nuestras enseñanzas en la Facultad de Ciencias Económicas. Esta integración que se está dando tanto de manera vertical o horizontal realmente nos da la evidencia de un nuevo cambio, de un nuevo pensamiento sobre nuestras prácticas de enseñanza.